A raíz de la reciente declaración de un vocero del gobierno de los Estados Unidos, quien informa que la administración de Donald Trump pone precios de 15 millones de dólares por el compañero presidente Nicolás Maduro y 10 millones de dólares por otro grupo de compatriotas funcionarios del gobierno revolucionario, yo quiero hacer el siguiente análisis. Los Estados Unidos en este momento se encuentran en una situación extremadamente desventajosa. Producto de la pandemia generada por el coronavirus, su población está siendo afectada y las acciones que toma el gobierno de Trump en nada satisfacen las expectativas del pueblo norteamericano y todo ello ocurre cuando está en ciernes la escogencia de los candidatos para las elecciones presidenciales. Pero a ellos se les suman tres aspectos fundamentales. El primero es que con respecto al mismo coronavirus, la actuación impecable del gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro no solo ha logrado frenar el contagio de esta pandemia, sino que se ha logrado un control social en su totalidad que garantiza la salud y la vida de los ciudadanos venezolanos. Al extremo, que Venezuela no solo es referente de aplicación de medidas en el mundo, sino que también altos voceros de instituciones que tienen que ver con la salud lo ponen de ejemplo. Había que dañar la imagen de Venezuela. El otro aspecto, recientemente se filtró una información de un proceso de compra de armas en una triangulación entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia y Juan Guaidó para sembrar de violencia a Venezuela, atentar contra nuestra paz, contra nuestra vida, contra nuestra democracia, nuestras instituciones y el Estado de Derecho. Ante ello, los Estados Unidos tenían que establecer algún mecanismo o algún hecho comunicacional para revertir la matriz de opinión. Y en ese sentido, aparece este ciudadano informando que Venezuela es un narcoterrorista Estado y que, por lo tanto, ofrecen ese precio por el compañero presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno revolucionario. Nosotros sabemos que allí está presente el cumplimiento taxativo de lo que establece el método de golpe suave de Ginchar en su libro de la dictadura a la democracia, que es la satanización, la criminalización y la estigmatización de los Estados y los funcionarios de los gobiernos objetivos de manera tal de hacer creíble cualquier acción que ellos implementen para derrocar a dichos gobiernos, es decir, crear la causa justa. Pero además de ello, detrás de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos se materializa el asesinato moral del compañero presidente Nicolás Maduro y de altos funcionarios. Lo que nos da a entender es que las operaciones posteriores vienen establecidas a atentar contra la vida de estos camaradas y si es contra la vida del presidente Maduro, del compañero Diosdado, del presidente del TSJ, del ministro de la Defensa y otros funcionarios, es contra la vida y la salud del pueblo venezolano. Yo solo les voy a poner un ejemplo de este fact new que han construido los Estados Unidos. Aquí tengo en mi poder el informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico y voy a empezar por la página 3. La página 3 del informe establece lo siguiente. Y leo, la mayor parte de la cocaína del mundo procede de Colombia, donde desde 2016 se ha incrementado la fabricación a unas, oigan, 866 toneladas, lo que supuso un aumento de más de un tercio con respecto al 2015. El 69% de las 213.000 hectáreas que en 2016 se dedicaban al cultivo de coca en todo el mundo se encuentra en Colombia. ¿Qué dice el informe de Naciones Unidas? Que el primer productor de cocaína del planeta es Colombia, produce 866 toneladas métricas y que tiene 213.000 hectáreas de cultivo de coca. Pero además, al acusar al gobierno venezolano de narcoestado con este mismo informe, yo te agradezco que acerques la lupa aquí. Aquí está la ruta del narcotráfico, de la droga de Colombia. Colombia, en su gran mayoría, sale por el puerto de Buenaventura. El 80% de la droga sale por el puerto de Buenaventura en el Pacífico. Venezuela no tiene coste en el Pacífico. Y el resto sale por Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Así lo establece el informe de Naciones Unidas. Pero además de ello, hay lo siguiente. Esta ruta lleva la droga a Centroamérica y al Caribe y de allí a los Estados Unidos. Cuando nosotros hacemos una operación matemática simple, nos damos cuenta que el 80% de esta droga que va a los Estados Unidos pasa a las 700 toneladas métricas de cocaína. Para que tengan un referente volumétrico, eso equivale a más de 80 contenedores. ¿Por dónde entran 80 contenedores de cocaína a los Estados Unidos cuando un ciudadano a pie quiere entrar y no lo deja entrar y están construyendo muros? Pero además, ¿quién ha escuchado la incautación de un alijo de droga en los Estados Unidos? ¿Cómo entran más de 700 toneladas métricas a los Estados Unidos y nadie ha escuchado hablar del cartel de Nueva York, de Miami, de Ohio, de Texas, de Oakland? ¿Quién recibe 700 toneladas métricas, 700 mil kilos de cocaína todos los años? Lo envuelve en papeletas o pitillos de 3 gramos y lo distribuye en una población, que dice este informe, de 17 millones de consumidores. Y nunca se ha conocido noticia alguna sobre este cartel. Obviamente hay dos narcoestados. Colombia que lo produce y Estados Unidos que lo consume. Y para terminar de quitarle la careta, este efecto de que Venezuela es un narcoestado, yo me voy a los hechos propios del narcotráfico. ¿Cómo es eso que Venezuela es un narcoestado y este mismo informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico establece que Venezuela es un país libre de cultivos? ¿Será que hay un narcoestado que no la produce? Luego, la segunda fase de la droga, la primera el cultivo, la segunda el procesamiento, este mismo informe de Naciones Unidas dice que Venezuela es un país libre de laboratorios. No se cultiva, no se procesa, y es un narcoestado. Y la tercera fase, el trasiego, y aquí está la ruta del narcotráfico. No se procesa, perdón, no se cultiva, no se procesa, el 80% se va por el Pacífico, el resto se va por Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, y Venezuela es un narcoestado. Eso no se lo cree nadie. Estamos en presencia de una operación psicológica para sensibilizar la opinión pública mundial de que Venezuela es un estado forajido y con ello avalar cualquier acción contra nuestra esperanza. Nosotros respaldamos a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro por su dignidad, su hildalguía, pundonor y decoro al pueblo venezolano y a esta esperanza. No podrán los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo robarnos el futuro de la construcción de un mundo más justo y más humano. No.